¡Hola amiguitos! ¡Hoy vamos a jugar a encontrar el emoji diferente! ¡Prepára tu pizza de aire y vamos a jugar! ¡Emoji número 1! ¡Y el emoji diferente estaba aquí! ¡Que levanten la mano de esos amiguitos que la encontraré! ¡Emoji número 2! ¡Y el emoji diferente estaba aquí! ¡Que levanten la mano de esos amiguitos que divertidos que lo encontraré! ¡Emoji número 3! ¡Emoji número 1! ¡Estamos aquí! ¡Que levanten la mano a los amigos que lo encontraron! ¡Emoji número 4! ¡Que levanten la mano a los que lo encontraron! ¡Bien! ¡Emoji número 5! 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 ¡Emoji número 6! Si te gustó, deja tu like y suscríbete al canal ¡Chau! ¡Chau!